Ahora vamos a ir hasta Sauce Grande. Siempre que se entra al mercado, todos decimos, ¿qué pasa con la pesca de costa? Bueno, está la laguna hermosa que el municipio de Montahermoso la tiene impecable estos últimos años, como tiene que ser. Una atención única, única para este espejo de agua. Bueno, también se puede pescar de costa. El ruso fue hace unos intentos, junto con Fernando Juárez y Javier Bardelli, y algún amigo más, y esto es lo que pasaba. Gracias por ver el video. 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 Sábado 6. Lo tenemos acá el amigo Fernando, que vinimos a Laguna del Sauce. Hola amigo, buenos días. Gente de pasión por la pesca, acá estamos en el Sauce nuevamente. Bueno, vamos a ver cómo nos va hoy, un día precioso, está divino. Exacto. Está planchadito y bueno, recién vamos a ver. A ver qué le podemos mostrar de pesca de costa. De pesca de costa. En el Sauce de Montahermoso. El Sauce de Montahermoso. Vamos a ver cómo les va y después les mostramos a la gente. Y acá venimos con los chicos Bardelli. Hola Ruso, buen día. Bueno, venimos acá con el maestro, a ver si nos enseñan un poco. Bardelli Pichón. ¿Cómo va Ruso? Y Bardelli de las líneas? Mag Fishing. Mag Fishing. Vamos a ver si funciona. Lo mejorcito del mercado en desarrollo. Lo mejorcito, no mezquinamos calidad. Bueno, dale. La verdad que espectacular. Un lugar, bueno, es broma porque tiene que estar entre el agua. Pero bueno, el lugar es muy, muy buen lugar. Muy buena pesca. Excelente pescadito del Sauce. Muy bueno. Es complicadito para estar pescando porque tiene que estar entre el agua. Pero bueno, hay que sacrificarse un poco y bueno, para tener estos resultados. Una pesca de costa estamos haciendo. De costa, estamos hablando de costa. Con filé de entudo amarillo. Mirá, filé de entudo y bueno, con flotera, ¿eh? Flotera full. A full, con una flotera. Allá lo tenemos al amigo Bardelli. Está lejos, mirá. Está metapalo allá, ¿eh? Está pescando. Está escondidito allá, pero está metapalo también. Está hondo allá, mire cómo está. Tiene muy buena profundidad el lagún. Y bueno, y acá lo tenemos al otro Bardelli. Al de Maffish, ¿no? Maffish. Maffish, las líneas. Las estamos testeando acá. Andan muy bien. No sé si va tanto la flecha o el indio, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, ahí vamos. Pero bien, bien. Vamos esperando que se levante un poco de viento ahora. Está muy calmo. Miren cómo está la laguna. Pero hay actividad. Miren, vamos a ver. Otro lindo pejerrey, eh. El sauce, amigo. Bueno, vamos a darle, eh. Señor. Como pueden ver, nos estamos ganando la pesca hoy, eh. Porque estamos dentro del agua todo el día vamos a estar, eh. A full, a dos cañas están, eh. Qué bueno, eh. A dos cañas. A ver, Bardelli, ¿qué traemos ahí? Bien todo, Bardelli. Bien todo fresco. Bien todo fresco para carnada. Buen peje. Este tiene dientudo con una plateadita, eh. Ahí se ve. Bueno, un sanguchito. Un sanguchito. Bueno. Ahí lo veo. Tenemos el amigo fornólogo que va a tirar. Mucha actividad ahora se ve de pescado, eh. Qué hermoso. Bueno, Bardelli, vamos a pegarle, eh. Vamos a seguir. Uno de los buenos también, eh. Uno de los buenos, eh. Uno de los buenos, eh. Un saludo. Hermoso pesca, Fede. Muy lindo. Hermoso. El sauce. Laguna del sauce. ¡Pablito! Un saludo para Pasión por la Pesca. Pablito Bardelli. Terrible albañil. Vamos a seguir. Cómo andan en esa línea, Bardelli, eh. Andan, no, rusos. A full, eh. Doblete, el amigo. Un espectáculo, Laguna Sousa, hermoso pejerrey, hermoso, seguimos. Seguimos full, doblete, seguimos a full, muy buena pesca, a full, y eso que está planchada la laguna. Falta un poco más de viento, pero bueno, hay muy buena pesca. Mucho, mucho. Espectacular. Laguna Sousa. Hermoso peje, Fer. Espectacular, eh. Se levantó vientito, ahora se movió más la laguna. Y, bueno, mueve los grandes. Ya se nota ya. Se notó enseguida, eh. ¡Gracias! 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 A full la gente, eh. Como pueden ver, eh, los dos a la vez, eh, terrible pesca, eh, en los dos a la vez. A full, eh. A flote estamos, eh. A la flotera, eh. Espectacular, eh. Muy bueno. ¿A quién se lo dedicamos? Este, bueno, van dedicado para todos los que miran el programa de Pasión por la Pesca, para toda la gente que siempre lo siguen. Bueno, van para todo ello, vaya. Bueno, es para venir acá, ¿no es cierto? Sí, muy recomendado. Eh, tienen fogones, tienen lindo lugar de estar ahí. Tienen lindo lugar, hay juegos para los chicos, que vienen con los chicos, quieren jugar a los chicos, ahí no tienen, no hay ningún peligro. Exacto. Es algo espectacular, eh. Bueno. A pasar en familia, muy lindo. Bueno, amigos, les estoy mostrando también la plateada de José Rodríguez en Buchardo 1055, un tamaño, pero terrible, hermosa plateada, para todos los calibres de pescado, eh. Para pescado grande, pescado chico, hermosa. Ahí en Buchardo 1055, mano derecha, hay un pino en la vereda. Tienen que pasar por ahí nada más. Se acaba de terminar la jornada, son las cuatro de la tarde clavadita. Está con los amigos Fernando Juárez, eh. Javier. Javier Bardelli, Pirincho Bardelli, y las líneas espectaculares, testeadas, ¿no? Anduvieron muy bien, muy bien anduvieron, la verdad. Bueno. Muy bien, excelente. Y bueno, ahora les mostramos la pesca, y bueno, espero que les guste. Cumplimos con la cuota la laguna de la arena, eh, el sauce, perdón. Como pueden ver, más que buena la pesca, todo a flote. Excelente. Tenemos que les guste. Así que bueno, será hasta la próxima. Per, señor. Nos estamos viendo. Nos vemos, amigos, la próxima, eh. Chau, Rousseau. Chico. Hasta la próxima, Rousseau. Bueno, ahí estaba. Y como repetimos, figura teléfono abajo, el valor para pescar de costa muy económico, 600 pesos por caña, este, y está en muy buen estado esta laguna en el cual le recomendamos, como siempre, visitarla. Gracias a la gente de Montahermoso por la buena atención.